programa de verano de la biblioteca pública de huacocha bienvenidos a la biblioteca pública de huacocha estamos muy emocionados de que estés aquí para aprender algunas de las cosas súper divertidas que puedes hacer este verano en la biblioteca es tu primera vez aquí entonces estás en el lugar correcto aquí es donde les proporcionamos ayuda a los niños y niñas cualquiera de los miembros del personal de la biblioteca que esté aquí puede ayudarte a encontrar lo que estás buscando este es el lugar para obtener información les compartiremos muchas cosas importantes que deben saber pero no te preocupes no tienes que memorizarlo todo muy pronto tu familia recibirá un correo electrónico que incluye toda la información que les compartiremos este día lo más importante que debes recordar es que la biblioteca pública es para todos todas nuestras actividades son completamente gratis y no necesitas una tarjeta de la biblioteca para participar ahora hablemos de nuestro programa de lectura de verano has participado en el programa de verano de la biblioteca es muy divertido el tema de este año es todos juntos ahora lo que significa que tendremos muchos programas increíbles de la comunidad te estás preguntando cómo puedes participar entonces tengo buenas noticias para ti es muy fácil el primer paso es inscribirte para participar puedes inscribirte en internet con la ayuda de un adulto o puedes inscribirte en persona en la biblioteca el segundo paso es leer luego lleva un registro de tu lectura de verano puedes llevar un seguimiento de tu lectura en internet usando pinstack o usando una copia en papel para llevar un registro de tu lectura después que hayas leído un total de cinco horas visita la biblioteca para elegir un libro de premio gratis que es tuyo para siempre para siempre después de que hayas leído un total de 10 horas adivina que has completado el programa visita visita la biblioteca para recoger tu premio de un paquete de cupones para hacer cosas divertidas en el área de huacacha visita el museo de arte gratis patina sobre hielo en el centro de patinaje petit gratis incluso hay algunos cupones para comida gratis si completamente gratis suena muy emocionante y posiblemente quieras comenzar de inmediato y leer todo lo que puedas lo más rápido que puedas recuerda recuerda leer todos los días es un buen hábito por lo que está bien que te tomes tu tiempo para leer durante el verano y si no puedes terminar toda la lectura antes de que finalice el programa también está bien aún así tendrás la oportunidad de ganar algunos premios divertidos si quieres leer más de 10 horas este verano también puedes hacerlo al leer más de 10 horas ganarás entradas adicionales para la rifa del gran premio al final del verano cuanto más leas más oportunidades tendrás de ganar en la rifa del gran premio ¿crees que 10 horas de lectura es mucho tiempo? te apuesto a que ya lees mucho simplemente no sumas todo tu tiempo de lectura una de las mejores partes del programa de lectura de verano es que puedes leer lo que tú quieras estas son algunas de las cosas que puedes incluir en tu tiempo de lectura escuchar audiolibros leer tiras cómicas leer libros en tu tableta volver a leer tu libro favorito leer una revista o escuchar a alguien leer en voz alta casi todo cuenta para lograr tu meta de lectura si quieres saber si algo se considera lectura simplemente visítanos en el mostrador de información y pregúntanos y si necesitas ayuda para encontrar algo para disfrutar en tu lectura también puedes preguntarnos y te ayudaremos los bibliotecarios y bibliotecarias son los mejores para recomendar que leer y además tenemos muchos programas divertidos a los que puedes asistir este verano toda la diversión comienza el 10 de junio en Buckner Fest en Buckner Park con una mañana divertida y con actividades que no querrás perderte los martes por la tarde habrá presentaciones durante el día de diversión para la familia tendremos magos científicos muy ingeniosos e incluso un espectáculo de animales en vivo increíble con reptiles y amphibios reales también los lunes al final de la tarde tendremos una hora de cuentos en español llamada colorín colorado cuentos en la biblioteca ¿Has visitado nuestro estudio 321? es nuestro increíble espacio del fabricante y donde tendremos muchos programas y también tendremos actividades en nuestra cocina si no puedes visitarnos en la biblioteca entonces está atento para ver si nuestra bicicleta de libros visitará un parque cerca de tu casa para una noche de la biblioteca de libros para la familia donde te llevaremos la biblioteca mmm... bueno no toda toda la biblioteca pero algunas partes de la biblioteca los cuentos y nosotros les acabamos de dar muchísima información del programa de lectura de verano en la biblioteca pública de Huacacha les enviaremos toda esta información por correo electrónico a sus familias pero esto es lo más destacado primero asegúrate de inscribirte en el programa de verano de nuestra biblioteca solamente tienes que leer y te daremos premios luego echa un vistazo a los eventos divertidos a los que puedes asistir son completamente gratis hay algo para que todos disfruten lo más importante que debes recordar es que las bibliotecas son para todos mientras nuestra biblioteca esté abierta siempre eres bienvenido incluso si no tienes una tarjeta de la biblioteca aún puedes participar en nuestros programas que son completamente gratis si tienes preguntas puedes llamarnos por teléfono enviarnos un correo electrónico o visítanos en el área de información estaremos encantados de ayudarte nos vemos este verano adiós 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 adiós